Y evidentemente cuando ocurren estas cosas pues ya vamos a recopilar la situación y lo que hay ahora mismo es que Zidane ha llegado a Valdebebas, con lo cual entendemos que en muy breve, muy probablemente, tanto Zidane como seguramente alguien del Real Madrid, que será, entiendo yo, Florentino Pérez, pues comparecerán en público en rueda de prensa para anunciar la marcha del técnico francés. Entonces seguramente, lógicamente, detrás de esta marcha hay muchos motivos diferentes. Entiendo que, por ejemplo, el cansancio, las críticas, el agotamiento, la extenuación de haber vivido, lógicamente, dos temporadas y media al límite, en el sentido de tener una plantilla muy limitada por tema de fichajes, por tema de lesiones y que al final pues no ha dejado de ser objeto de críticas prácticamente desde el primer día. A pesar de que yo creo que todos reconocemos la buena labor de Zidane, la buena labor del técnico francés, todo lo que ha podido exprimir a la plantilla hasta el punto, por ejemplo, el año pasado de llegar a ganar la Liga y cosas de ese tipo, bueno, pues al final se conoce que no ha sido suficiente. El entrenador se siente, en mi opinión, infravalorado y yo creo que lo que necesita ahora mismo es un cambio, un descanso y estar un poco más tranquilo y salir un poco de toda esta vorágine de información y bueno, pues apartarse lógicamente de los medios de comunicación y ya está y tranquilizarse un poco. Así que lógicamente ahora la situación que se le abre al Real Madrid es un panorama muy distinto, muy diferente, muy complejo, muy complicado, lleno de reuniones, lleno de nombres sobre la mesa que, bueno, pues ahora mismo, aunque hay posibles candidatos, pues no está de momento ninguno decidido, aunque algunos lógicamente pesan más que otros. Ahora mismo diría que Alegri tiene un mayor porcentaje de sustituir a Zidane en el banquillo, pero todavía no está confirmado porque la opción Conte, incluso han llegado a comentar la de Xavi Alonso, podría estar por ahí arriba en las oficinas del Bernabéu también sobre la mesa. Así que, bueno, ahora ya queda ver por quién se deciden los dirigentes madridistas.